Las faltas que cometan los alumnos se clasificarán en leves, graves y muy graves. Una falta leve puede ser usar el teléfono celular o cualquier otro objeto ajeno a la actividad educativa, ingerir alimentos o bebidas durante la clase. En cambio, maltratar psicológica, verbal o físicamente a un compañero o realizar en el plantel proselitismo político están entre las faltas graves. Pero si un alumno llegara a portar armas o consumir alcohol o tabaco, estaría incurriendo en una falta muy grave. Y justamente cuando se produzca una falta de esta última categoría, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos deberá entrar en escena. Se hace las investigaciones, se le garantiza el derecho a la defensa, al estudiante, etc. Y remite al distrito para que el distrito, a partir de lo que el colegio ha demostrado, ratifica que la falta es muy grave y se sanciona. Y en el caso de ratificar, el distrito puede disponer hasta la separación definitiva. Pero como la Constitución garantiza el derecho a la educación, el alumno será reubicado en otro plantel inmediatamente. Es que por eso lo tiene que hacer el distrito, porque como hay que reubicar al estudiante, un colegio no puede decirle a otro, recíbeme a un estudiante porque cometió una falta grave. En 15 días la Junta tendrá que dar por terminado el conflicto, en tanto que las faltas leves y graves podrán ser resueltas por la propia institución educativa. En Guayaquil se conformarán 10 juntas, mientras que Durán y San Borondón tendrán una junta cada uno. María José Jaramillo, 24 Horas.